Para abrir esta reunión número 33 del domingo 13 de septiembre de 2015 Veneciano entonado en segunda fila Mancún en segunda fila y Garcete en segunda fila Van buscando sus respectivos al delivio detrás de la camioneta Rompo al punto de partida que les indicará los 1.600 kilómetros Bandera roja en alto, torna maria a pocos metros Largaron la primera carrera premio Chucarar, Capitán y Ford Rápidamente se va a hacer la delantera por el lado Ítero de la pista veneciano en la segunda ubicación Viene ganando terreno Por el lado del círculo de la pista Mancún más adentro lo hace Esto no, mostrándolo así Garcete, ya los participantes van a tomar contacto con el codo En la delantera marcando y poniendo riesgo la competencia Carlos Véter con Coral, veneciano corriendo con diferencia Mancún No cuantapas hacia la tercera ubicación Esto no, que corre con ventaja Sobre Garcete, ya los participantes tomaron contacto Por el primer codo Ganó, Véter con el representante del círculo El ciclón Coral, veneciano, lo hace enseñando el camión Corriendo con diferencia sobre Mancún En la tercera ubicación lo hace por el lado Ítero de la pista veneciana El representante del círculo Con Chucar, Véter con Coral, veneciano Quiere ganar colocación Y la llena de dice Coral y un boquín así Agrupadores por el cipán De la primera ubicación Cuando van a tomar contacto Su rey en sus últimos 700 metros de carrera Al mando de la delantera lo viene haciendo Coral, veneciano Pequeña zona de diferencia de Mancún Bien presentándole un serpuntero En la tercera ubicación Coral, veneciano por el lado Y de la pista Chucar, Véter con diferencia Ahora el representante del círculo Albión Quinta C Se quieren agrupar los participantes En el final del cuarto Cuando van a tomar contacto con el codo Siempre Carlos, Véter con Coral Veneciano imponente Lo hace en la vanguardia Logra sacar un surguido Estarca sobre Mancún Que nadie quiere empezar el puntero No encuentran paso El interminamiento no En la cuarta ubicación Lo viene haciendo Albión Quinta C Cuando los participantes Se van apretando De los participantes De esta primera carrera Pero que Chucar Capitanejo Y pisan así El tiro de estos finales Cuatrocientos metros finales Sonos con Coral, veneciano Siempre la delantera Lo viene haciendo Por fuera Mancún Por detrás de Veneciano Más por fuera Gacés Se prende el tono Por el rebote de la pista Siete cincuenta metros finales Sonos con Coral, veneciano Mancún Encuentra el paso en tono Encuentra el paso 12 Cincuenta metros finales Sonos con Coral, veneciano Mancún, Gacés Gacés, Mancún Más por detrás de Veneciano Poco metros cuadro Veneciano Poco metros cuadro Daniela, Doris, Cállano, Veneciano Más por detrás de Veneciano Poco metros cuadro Mancún Siempre Mancún Mancún Siempre Mancún Se impone el tres Claro, la diferencia El cuatro Dos Uno Editante Marcador oficial Más por detrás de Veneciano